Las 46 familias de la red junto que ocuparán la urbanización Fincenú participaron en el sorteo de las direcciones de sus nuevas viviendas. Era tanta la emoción de los próximos propietarios que las gracias nos hicieron esperar. ¡Feliz! ¡Feliz! Porque se la había pedido a Dios hace mucho rato. ¿Dónde vive? Nueva Esperanza. ¿Y vive arrendada? Cuéntanos, ¿hace cuánto vive ahí? ¿Cuánto paga de arriendo? Ahí pago 120. ¿Y ahora no va a pagar? Ahora no voy a pagar, gracias a Dios. Bueno, y cuéntenos de su familia, ¿cuántos hijos tiene? Yo son cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Y 17 nietos. ¿Y no me diga que todos viven como usted? No, viven un poquito distanciados así, pero arrendados todos. Ok, bueno. ¿Qué mensaje le daría a usted si tuviera el presidente Santos en frente? ¿Qué le diría? Le daría las gracias, que me Dios lo bendiga. Elia Guerrero es una de las beneficiadas que actualmente vive en el barrio El Dorado con sus cuatro hijos, pagando 250 mil pesos de arriendo. Solo espera tener su casa para poder cumplir el sueño que por muchos años le pidió a Dios. Gracias a Dios, al alcalde, a todos juntos. Estoy feliz, no sé, no me explico cómo. Dios mío, señor, gracias, padre. ¿En dónde vives? ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo cuatro niños y vivo en Casa Finca, Rancho Grande. Por su parte, el coordinador de vivienda del municipio, Francisco Borges, indicó que estas casas serán unifamiliares y que los beneficiados estarán 10 años en el estrato 1. Así mismo, se mantendrá el puntaje en el CISBEN. Bueno, en el día de hoy se está haciendo el sorteo de la dirección que le corresponde a cada una de las familias que ya fueron adjudicadas de forma directa, porque el cubo que tiene, pues, la urbanización para las familias unidas y desplazadas es de 120 familias, y solo en el proceso lograron clasificar 46, que son hoy las que están acá en el proceso de sorteo. Fueron asignadas directamente porque, obviamente, no alcanzaron el cubo total de viviendas y no hubo necesidad de hacer sorteos con ellas. ¿En qué urbanización? Urbanización Fincenú. Pues, la urbanización que se compone de 324 viviendas unifamiliares. No son edificios, sino viviendas unifamiliares. Bueno, la funcionaria del Ministerio de Vivienda hablaba de uno de los beneficios para estas familias por 10 años, mantener el estrato 1 y mantener el puntaje del CISB. Encuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, esos son, pues, uno de los tantos privilegios que tienen las familias que van a acceder al subsidio de vivienda 100% gratuita. El estrato se les mantiene por el término de 10 años.